Hola mi gente, yo soy Jessica Medina y you're watching En La Escena. Nos encontramos aquí desde el Madison Square Garden en el Machete Music Tour. Omar y B. Queen y muchas celebridades hoy. Sigan viendo En La Escena. ¿Le gusta el panameño Flex? Pues mira mi entrevista. Mi gente, estoy aquí con Flex directamente desde Panamá para la ciudad de Nueva York. Flex, ¿cómo te sientes estar aquí en La Gran Manzana en el Madison Square Garden con este gran concierto de Machete Music Tour? La verdad que es fascinado, fascinado. Todos los colegas, la verdad que pues vamos a dar lo mejor. Todos hemos preparado un show súper, súper, súper arrancando aquí en Nueva York, la gran ciudad de Nueva York. Y por supuesto en el gran escenario como la de Madison Square Garden, la verdad que pues le doy la gracia a todos los fanáticos que han hecho posible que este evento se dé gracias a apoyar el género urbano que ha crecido increíblemente en todos los años que lleva allá. Y que la gente que decía que no me ha ido hace dos años, tres años de la música urbana, pues ya llevamos, vamos para los días, ya tú sabes. Claro que sí, Flex. Y cuéntame un poco sobre tu más reciente producción discográfica. Bueno sí, Romantic Style Parte 3 que es lo más reciente que tenemos en la calle. Tenemos un dueto con Ricky Ricky, es el primer single que es Besos de Amor. Por ahí está Si Tú Te Vas, Entre Mis Brazos, que son los otros singles que estamos manejando en todo lo que es Latinoamérica, México. Y que muy pronto pues vamos a estar, también tú sabes, rotando con todo acá. ¿Me puedes dar un pequeño avance de lo que tú vas a hacer esta noche aquí en Madison Square Garden? Besos de amor tengo para ti. Hay besos para ti. Aquí en el Madison Square Garden vamos a estar live for life con Romantic Style, Ricky Rick, banda en vivo directamente desde Panama City, Puerto Rico, para toda mi gente aquí en Nueva York. Romantic Style Alive. Bueno, ya saben mi gente, yo me quedo aquí con Flex y ma con Besos de Amor. Como pueden ver estoy aquí muy relajada, pero vean mi entrevista con Cosculluela. Mi gente, aquí estoy con Coscull. Cosculluela, que me tenía a mí bailando en toda la discoteca aquí en Nueva York, con su tema. Entonces cuéntame, estás aquí en Nueva York en este gran concierto de Machete Music Tour. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Súper, súper contento, súper agradecido por la gente de Machete, por la invitación. Estamos de invitado especial esta noche, acabamos de bajarnos del soundcheck. Súper, está todo montado, está todo ready y listo para esta noche. Claro que sí, cuéntame sobre tu más reciente producción discográfica. Mira, ahora mismo, gracias a Dios, El Príncipe, que es el primer disco mío y el único disco que he sacado hasta ahora, pues acabamos de recibir el disco de oro, que es algo bien grande para mí. Tenemos unos países que no habíamos podido visitar con el disco, si nosotros pues habíamos hecho conciertos, pero ya el disco pues no había llegado. Hicimos lo que es el Ghost Edition, que está en la calle desde octubre 8, que es el disco El Príncipe con 5 temas nuevos, doble CD, todos los videos. Estamos ahora con el Ghost Edition en la calle, que está matando, gracias a Dios y en verdad gracias a la gente. Tú sabes que ahora mismo uno está trabajando en contra, tú sabes, en contra de la piratería, pero yo en verdad pues no puedo pelear. La gente, gracias a Dios, compra el disco, los que piratean, piratean, los que no, pues gracias por el apoyo. Para todas esas chicas que son fanáticas tuyas, Coscuyer es soltero, casado, divorciado, viudo. Soltero, 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 pero con mucho compromiso. Pero casado con tu público. Casado con mi público, casado con todas las novias mías que tengo por ahí, con todas mis fanáticas, de verdad. Tenemos mucho compromiso, pero soltero. Bueno, yo quisiera saber, ¿alguna sorpresita, un adelanto que me puedes dar a mí hoy sobre tu presentación aquí esta noche en el Miles' Square Garden? Es una poca sorpresa, yo creo que no quitarle la máscara a Batman tan temprano y esta noche vas a ver el show, vas a hacer algo grande. Claro que sí, y seguimos con más aquí en La Escena. Bailando, ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada. Pégate, que la noche está empezando Pégate, que el flow ese conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Y estamos aquí con Joel y Randy Aquí en Madison Square Garden En el music tour de Machete Chicos, como se siente estar aquí en la Gran Manzana Muy contento, de verdad, en Nueva York Que siempre nos recibe súper bien Ahora mismo celebrando lo que es la unión De la comunidad latina En esta actividad de reggaetón Que tanto les gusta a ustedes, música urbana Joel y Randy trayendo nuestra música Lo que es el momento, nuestro álbum nuevo Vamos a cantar las canciones nuevas que tenemos Nuestro álbum, los éxitos que ustedes han hecho Sus favoritos, y nada, para pasarla bien Y ser parte de esta gran fiesta No chicos, aparte del Machete Music Tour ¿Van a estar en gira por otros países Después que termine este tour? Sí, vamos a estar por Chile Si Dios quiere a mi gente de Honduras También, vamos a estar por México También, están esperándonos en Argentina Venezuela, estamos en Panamá también Tenemos muchos sitios por recorrer todavía Y llevar nuestra música Que hay mucha gente todavía que necesita vernos Y quiere sentir la energía Que transmiten los más sueltos en Tarima Que el show de reggaetón de nosotros Es uno de los más activos del momento No, definitivamente que sí No, yo sé que ustedes tienen muchas sorpresitas Para nosotros esta noche Pero yo quiero que ustedes me adelanten algo Para el programa de la escena Que lo apoya cien por ciento ¿Qué quieren? ¿Le cantemos un pedacito? Lo que ustedes quieran Ah, bueno Bueno, pues yo me voy a seguir moviendo Aquí con Joel y Randy Desde el Marshall Square Garden Seguimos con más aquí en la escena Viene bien, bien Que de mil en cien, cien Se me pierda el teléfono Viene bien, bien Que de mil en cien, cien Se me pierda el teléfono Necesito otra voz Otro pelo Otro flow, otro vuelo Otro infierno, otro cielo Un booty nuevo Lo deseo Cuanto la melo Y deseo poseelo A dañarme y tenerlo Un booty nuevo Viene que había The one come time Como con mi labia Pudía chocar algo nuevo en el área Linda y preciosa, bien fresh Hermosa, peligrosa Y soltarme su cosa Atiéndeme Buenos días No por cortesía Ya ni nos tocamos Ni soñamos Llegar a vivo juntos Ni pensamos En cosas del futuro Es como si viviéramos Sin alegría Y no queremos ser sinceros Y aceptar Que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión De despertar juntos para mañana Y que los niños se nos van Y comiarnos a la cara Y estamos aquí con Chino y Nacho La sensación del reggaetón Unos chicos sumamente humildes y sencillos Y sumamente talentosos Que me tenían bailando en toda la discoteca de la ciudad de Nueva York Con mi niña bonita ¿Cómo se sienten chicos aquí en el Machete Music Tour en Madison Square Garden? Mira súper contento, emocionado Una oportunidad maravillosa Para hacer un gran debut en la ciudad de Nueva York Ya que es la primera vez que cantamos acá Y en el Madison Square Garden Así que para nosotros es una oportunidad maravillosa De darle a toda la comunidad latina Un espectáculo de calidad Dejarle al corazón Toda el alma en este performance Así que estamos bien emocionados Bueno yo también estoy contenta Que lo estoy entrevistando a ustedes Y también sé que está nominado en los Latin Grammys ¿Cómo se sienten de esa nominación? Oh súper contento Mira ya nos sentimos ganadores Solamente de estar ahí De que nuestro primer álbum a nivel internacional Este nominado entre los cinco álbumes Mejor grabados de la música urbana Es una motivación increíble Para seguir haciendo buena música Para seguir dándole cariño a nuestros fanáticos Porque gracias a la fanaticada Gracias a los medios de comunicación Estamos ahora nominados a los Latin Grammys Y eso ha sido fabuloso Bueno chicos Yo tengo una cancioncita en la mente Que dice como Ven, ven, ven Pero yo quiero que ustedes me la canten mejor Porque yo no soy artista Claro, claro Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Sería eso verdad Que se portan bien Chino y Nacho Bueno, seguimos con más aquí en la escena Chicos, y desde las fueras de aquí de Marshall Square Garden Desde el Machete Music Tour Me encontré Antes de irme Con 24 horas Y no pude, no pude irme Sin detenerlos Y hablar con ellos un poco Sobre su presentación esta noche Aquí en el Madison Square Garden Bueno, nada, bien feliz Nos sentimos contentos Ser parte del Machete Tour Que en el Madison Square Garden Y nada A darle mucha bachata A todos los boricuos Y a todo el mundo A todo el tipo de latino Nada, ustedes saben que Este concierto Que lo hacen todos los años Es lo más grande De la música urbana Y tener un grupo de bachata Como 24 horas Es algo fenomenal Nos sentimos bien agradecidos Ya con todos nuestros fans Que gracias a ellos Estamos aquí Y gracias a la gente de Machete Que nos invitaron Y ha sido algo bien grandioso Para nosotros Ya que no nos esperábamos No nos senta un poco tiempo Ya que sacamos el sencillo 24 horas Y ahora viene Mami dame un beso Un número uno Y un beso para todos Para todos los fans De parte de nosotros Yo quisiera saber rapidito Porque sé que tienen que entrar adentro 24 horas Ustedes son solteros Casados, divorciados Viudos ¿Cuál de esas son? Siempre no las hacen Mira, yo estoy casado Con mi guitarra Yo estoy soltero ¿Y tú? Me ayudo el soltero también Solterito Nadie me quiera ¿Quién dijo? Ustedes están todos casados Con sus fanaticadas Que somos muchas Claro Pero yo quisiera que le den un avance A la gente De lo que van a escuchar esta noche Bueno, sí Claro que sí Que dice Viviste sin mi mente Las 24 horas Yo quiero estar contigo Esta noche Tú no duermes sola 24 horas Ya tú sabes Ya sabes Y ya yo me devolví para adentro Porque yo me voy a quedar también Con 24 horas Sí Los asientos están vacíos Mi gente Pero ese no va a ser el caso Aquí esta noche Ya que este concierto Ha sido una venta total Aquí en la ciudad de Nueva York Hasta la próxima Yo soy Jessica Medina Reportando para En la Escena Yo soy Jessica Medina ¡Verdad! 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 Gracias.